Esta estudiante le lanzó una tiza a su profesor durante la clase. Entonces la profesora se volteó, pero todas estaban tomando apuntes. Nuevamente, la profesora regresó a la pizarra, pero la misma estudiante le lanzó una tiza. Después de revisar la clase, la profesora fingió escribir hasta que de repente se volteó, atrapando a la culpable. La profesora llamó a la estudiante al frente de la pizarra para castigarla lanzándole tizas, pero al hacerlo, la tiza no la golpeó porque había un fantasma en el salón y solo los estudiantes podían verlo. Luego, enojada, la profesora continuó lanzándole las tizas, pero el fantasma las esquivó y toda la clase comenzó a reírse de la profesora. En ese momento, el director entró para preguntar quién hizo el desastre y toda la clase señaló a la profesora. Luego,